Yo sé lo que voy a hacer, yo voy a llamar a tu doctor, voy a llamar a tu médico y le voy a decir que has tenido una recaída y que tiene que volver a internar. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que vas a conseguir con eso? ¿No te das cuenta que estás retrasando las cosas y los dos sabíamos que este día tenía que llegar? Voy a buscar el teléfono. No, vi. Lucián, dámelo. Tú no vas a llamar a nadie. Dámelo. A nadie vas a llamar. Pero Lucián, entiéndete una cosa, estás cometiendo un error muy grande. Tú eres inocente, pero me hagas caso a Ángel. ¿Sabes qué? Ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo el odio de Paola, los secretos, las mentiras. ¿Quién más sabe? Nadie. ¿Quién más sabe, mamá? ¿Quién más sabe? Nadie más, hijo. Ángel, no sigas hablando. Usted, ¿te llamaron a alguien? Sube a tu cuarto, por favor, suéltame. ¡No! ¿Sabes qué? Ya esto terminó aquí. Hoy mismo yo me entrego. ¡Y siempre! ¡Me estás cometiendo un error bien grande, Lucián! Tú eres inocente, hijo. Tú no has hecho nada. ¡Suéltame! ¡Por favor, Lucián! No vine a verte a ti. Vine a hablar con tu papá. ¿Lo que haces aquí? ¿Qué te pasa? Vine a hablar con tu papá. Ángel, necesito tu ayuda. ¿Y lo que dices? Necesito que me ayudes a subirme a un avión hoy mismo, Ángel. ¿Qué? Yo no puedo seguir más acá. Mamá, ahí está mi ladro. Vamos a quedarme por aquí. Mamá, ¿a dónde vas? Gracias, doña Canga, por venir. ¿Cómo no iba a venir? Dime, muchacha. Si estamos aquí para eso. Además, yo vine más que nada por ti y por tu nena. A Maribel la dejé con mami. Yo no sé cómo le voy a explicar esto. Yo sé, yo sé. Pero para eso estamos nosotros aquí, para apoyarte, ¿sabes? Para estar contigo. Tranquila, tranquila. ¿Sabes qué? Que no ha venido mucha gente. Bueno, pues piensa que solamente vino la necesaria, ¿sabes? No te pones. Adiós. Y ahí habrá difunto. ¿Cómo? Bueno, como la caja está tapando. ¿Está ahí tú? Hola, Majo. Hola. Oye, voy a revisar mis mails. ¿No te molesta, cierto? No, 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 no para nada. De hecho, mejor porque este lugar es como frío y no sé, me da cosa estar solo aquí. Sí. Sí, sí, a mí también me pone nerviosa. Siempre está tan, tan oscuro, tan, tan callado. ¿Qué está diciendo? Estoy buscando algo para darle a la milagro. Que cuando nos casamos no le regalé nada, ¿cachai? Y además con lo que pasó con José Carlos ahora, de repente la podría hacerse sentir mejor. ¿Y como qué le pensáis regalar? No sé, una artesanía chilena. Algo que no hay aquí, ¿cachai? De repente tú me podrías ayudar. ¿Yo? Sí, pues, Majo, tú tenés buen gusto. Ya, pues, te ayudo. Dale, bacán. Ya, vamos. Majo, te están hablando. ¿A mí? ¿A dónde? Ahí en el chat. ¿Cómo? ¿Qué? Es que yo ni siquiera alcancé a abrir el chat. Es lo mismo. Que no te digo. No te tengo miedo. No te tengo nada de miedo. Majo, ¿qué me es? ¿Qué te está hablando de un amigo tuyo? ¿Dónde está ahí? ¿Ah? ¿Dónde está? Porque yo te digo al tío. Yo no creo en fantasmas. Ni porque son puros cuentos de viejos. ¿Fantamas, Majo? ¿Cómo vais a estar chateando con un fantasma? ¿Qué es eso? ¿Ah? Porque tú tenés que estar escondido en alguna parte y yo te voy a encontrar. Yo no voy a encontrar porque tenés que estar en alguna parte. ¿Cómo puede ser? ¿Ah? ¿Cómo puede ser que con todo lo que ha pasado en este hotel... ¿Bajo? ¿Nos sigamos molestando con lo mismo? ¿Bajo? ¿Qué? Mira que no está hablando. ¿Qué? 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 ¿Qué?